¡Suscríbete al canal! Sí, aquí tengo mis trofeos, puede verlo, cada uno de ellos, si me acompaña. Sí, claro, a ver, tienes tantos, ¿no? Sí, he ganado bastantes trofeos, es la 10K, por ejemplo, de... Y como atleta, carreras pedestres, imagino, ¿no? Sí, todas son carreras 10K. La mayoría son de 10K, yo soy especialista en 10 kilómetros y también conseguí una beca para estudiar, pero no he podido ir porque me venía aquí a La Paz. Y tengo varias competencias que he competido, pero... Perdón, hay alguien también que nos acompaña por allá, ¿no? ¿Es tu mamá? Sí, es tu mami. Celestina. ¿La puedo saludar? Claro, sí. Sí. A ver, voy a hablar con tu mami por acá, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, un orgullo tener... Sí, buenos días, licenciado. ¿Cómo está? Sí, Celestina. Ahí estamos. Sí. Bueno, son tantos trofeos que tiene su hijo. Sí. Y usted está muy orgullosa. Sí, me siento orgullosa de mi hijo. ¿Y es zapatero desde cuánto? Hace tres, cuatro años. ¿Cuatro años? Sí, está pequeñito, no sé, de... ¿Y es algo familiar? Sí, mi hijito es... Claro, pero el ser zapatero, el ser atleta, ¿es algo que viene de familia? Sí, mi hijito se ayuda con eso nomás. Yo voy a vender hacia Ámbulo, Ámbulo nomás. Ah, bueno. Sí, pero no me alcanza con eso, nomás la ayudo, yo más que todo pido para él, para sus vitaminas. En allá le ayudaban, escuchaban, aquí no tiene que ayudarle. Bueno, me voy a ver un ratito con... justamente con Alfredo. Alfredo, cuéntame, tienes el apoyo de tu mamá, me dijiste. Tienes muchísimos trofeos, pero tienes alguno que para ti sea el preferido. Ah, sí, una carrera Pérez de 10K que he ganado en el Chapare, es mi psicólogo, no le he ganado. ¿En Chapare? Sí, en Chapare. Oye, ¿y tú viajaste mucho entonces? Sí, he viajado a todos los lugares, lo más me he destacado en las carreras del oriente, más o menos. En Santa Cruz, Cochabamba, Sucre, Tarija, en esos lugares, me he destacado. A ver, leeremos uno por uno. Aquí tienes una medalla de... Cochabamba. Sí, estas son las 10K del sur, que era ahí en Cochabamba, esta es la 10K de Quillacoyo, esta es la 5K de Tarija, esta es el cross de 10 kilómetros que había en Tiquipaya, esta es 4K con el cáncer, esta es la 10K de Punata Arani, esta es la 10K de Capinota. En primer lugar, Quillacoyo, dice ahí también. Sí, esto es de la universidad, como le explicaba. Oye, veo muchos trofeos. Sí, sí, de todos sí. De Cochabamba, ¿y estás viviendo acá en La Paz ahora? Sí, en La Paz estoy y... ¿Y cómo fue eso? ¿Cuándo te mudaste? Recién nomás hace un mes y medio, sí. ¿Hace un mes y medio? Sí, lo que estoy buscando es un nuevo especial, no sé si me pueden ir acá. A ver, contame, ¿cómo llegaste acá a La Paz? He llegado en camión. ¿En camión? Sí. ¿Con toda tu familia? Sí, he llegado así. Bueno. Y me contaban que también sufriste en el COVID-19 algo muy terrible, ¿no? Ah, sí, ya tenía que haber fallecido, pero no. Me he encontrado con 10. ¿Cómo es eso? ¿Como Lázaro? Sí. Me ha dicho que me falta todavía para vivir. Y estaba feliz por encontrarme con él. Bueno. Sí, por eso me he venido a presentar y quería que me ayuden con algún auspiciado, no sé. Yo quiero que vengan aquí a grabar con nosotros. ¿Cómo, qué pasó ese día? ¿Por qué dices que casi te vas? Es que me ha agarrado fuerte y se me ha detenido mi corazón y ya no podía respirar. ¿Por el COVID-19? Sí, mi profesor. ¿Y habló Dios? Sí. ¿Cómo fue? En realidad creo que ya he muerto porque ya nomás le he visto a Dios y estábamos sentados allá en el cielo. Es una cosa real que he visto. Como el reto, ¿no? ¿Tú crees que tienes algún propósito en la vida? Bueno, muchos. Ayudar a los pobres, siempre, siempre ayudaría a los pobres. Entonces, aunque no tengo mucho, pero antes cuando ganaba un poco de dinero yo siempre les ayudaba, sí. ¿Siempre ayudaste? Sí, siempre. Bueno, ¿y ahora tienes algún sueño? ¿Quieres cumplir tal vez alguna meta? Sí, quisiera ser un atleta de élite, lo que dicen, ¿no? De súper alto rendimiento. Uno de mis objetivos es eso y también quisiera que me iren, quisiera estudiar. A pesar de que tengo dos becas en diferentes universidades, pero no he podido vivir. Ah, muy buen estudiante, Celestina. Entonces, su hijo. Sí. Dos becas. Aplicado. Sí, sí. ¿Siempre fue así? Sí. Es que él no se queda atrás, siempre se le gusta hacer ejercicio, siempre va a correr. Disciplinado. De paso, a mí más me lleva. Ah, ¿a usted más? Sí, sí. De atrás está subiendo. ¿Sí? Sí. ¿Cómo es? ¿Corren juntos? Ah, no, ellos van por su parte, yo parte de algo así. ¿Los dejas atrás? Sí. Bueno, sí. Alfredo tiene 24 años. Él es atleta, zapatero y vamos a ver tus zapatos, ¿te parece? Claro, sí. Vamos, vamos a ver los zapatos, vamos entonces. Vamos, aquí está, mira, qué crack. Bueno, vamos, por favor. Sí. Bueno, déjase por acá. Bueno, ahí está. Esto es lo que queríamos ver, ¿sí? Eso. Y es zapatero Richard, aquí está Alfredo con nosotros. ¿Qué dices? Mira, mira ese zapato, qué calidad espectacular. Son bocacines, los rutines también. ¿Esto los haces tú? Claro, sí, yo los hago, por ejemplo, estos. ¿Quién te ayuda? Solo tú. ¿Solo tú? Se hace desde el principio. No te creo. Desde cero. Sí. Cortar, aparar, solar y terminarlo. Sí. Mira. No es tan complicado, más que todo cuesta el soldado porque es más, hay que formar el molde. Mira, aquí tengo el cuero, ¿no? Claro, sí. Aquí está, mira ustedes. A ver, ese para acá. El trabajo, explíqueme un poquito. Esto. ¿Cómo comienza? A ver, rápidamente, ¿cómo, cómo? Este ya está cortado, ¿no? Este yo lo he aparado, ¿cómo le ve? El material es de puro cuero y para reforzarlo aquí nosotros colocamos fibra. Ahorita no está. ¿Qué claro? Está con fibra para que no se disforme el calzado. Exacto. Es un calzado único. También colocamos fibra aquí al terminar. ¿Esta es la suela? Ya estamos terminando. Bien. Aquí falta todavía la suela. Ah, claro. Y... ¿Qué estás? A ver, vamos a ver que aquí encontramos una suela también. ¿Y cuánto tiempo? También la llamamos ortopédico, ¿no? Porque esto entra ahí, más o menos, y después la plantilla. Y es más durable, no se hace nada como... ¿Cuánto tardas en hacer un par de sabanillos? Más o menos tardas, cuatro horas sin moverme un calzado. Para que te salgan así como este, por ejemplo. ¿Cuatro horas? Cuatro horas sin moverme. ¿Cuatro horas? Pardaría menos, pero lo hacemos con fibra y es un poquito más complicado. A detalle. Sí. ¿Y cuánto me sale un zapato? Los calzados hasta 150, cualquier modelo así. ¿El par o solamente el izquierdo? El par. El par, muy bien. El par, sí. El par. Sí, además son de puro cuero y también lleva reforzado. Un trabajo artesanal, Richard. Sí, totalmente. 100% artesanal. Sí, eso es lo que estamos haciendo. ¿Y dónde pueden hacerte pedidos o alguien quiere ir a comprar? No sé, tienes alguna exposición, redes, no sé. A mi número de celular es... Atención, para los pedidos. A ver. 75, 20, 00, 50. Sí, eso es mi... Repetimos, por favor. 75, 20, 00, 50. ¿El personal o el empresarial? El personal. Espera, a ver, a ver, que venga el papá, a ver, porque también es parte de la familia, sé que él lo puede hablar mucho porque, bueno, afectó por el resfrío en esta época de lluvia. Venga, campeón. Bueno, dice que no. Me voy a esperar un ratito, no hay problema. Ahora, 150 cualquiera. A ver, ¿cuál me sugiero a ustedes? ¿Vas a comprar uno? ¿Este? Este, este es, a ver. Este, quiero un café, necesito un café, estoy con... Este, 150, ¿dónde está su par? Este, sí. Muy bien. 150. No te voy a pedir rebaja porque estoy viendo que tienes un gran esfuerzo, es un trabajo de calidad, así que, campeón. Oye, hay que hablar, hay que hablar de los, hay que hablar de los, ahí tienes, hay que hablar de los tuncas, ojo a, hay que hablar de las asociaciones. Toma, 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 me voy a llevar, ¿me puedo llevar? O ya están reservados. ¿Sí? ¿Sí dice? Se me puede decir. ¿Sí? Ahí está. No, 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 no quiero que... Muchas gracias. Está bien. Es mi número, perfecto. Sí. Te decía, los tuncas, las asociaciones, porque mucho depende de ellos también, del respaldo de los dirigentes, de los hospicios, la empresa privada también, vamos con el Vice Ministerio de Deportes y otras instituciones que puedan ayudar aquí a nuestros campeones, porque es lo que necesita, es respaldo para poder participar y representar, ya sea a la ciudad, La Paz, Cochabamba, o el país en diferentes eventos, necesito un respaldo, más allá de las buenas intenciones o las capacidades que tú tengas. ¿Necesito, campeón? Sí, licenciado, más que todo, no tengo ni siquiera para ir a los pasajes, porque, digamos, para mi alimentación yo gasto mucho dinero y no tengo colágeno, no tengo algunas vitaminas y no me permiten realizarme de la mejor manera para ir representando, incluso ya puedo llegar más alto, pero no tengo ni doctor, nada. Este dinerito que te entra de los zapatos, ¿para qué lo usas? Más que todo para mi alimentación, porque yo me alimento en jugos, colágeno, ni me alcanza para colágeno, que es muy caro, casi un presupuesto de 900 bolivianos al mes. 900 bolivianos, sí, te creo, porque es constante, si no consumes el colágeno, te vas a ir desgastando y es más complicado. Vamos a conseguir ayuda, Alfredo, nos vamos a mover, ¿sí? Porque lo necesitas, ¿no? Porque usted ha demostrado que se puede luchar y se puede lograr muchísimas cosas. Pero sobre todo retero el respaldo, ¿no? Porque eso pene mucho, porque vas a querer pedir ayuda, alguien te va a decir, ¿y dónde está tu respaldo para que represente? Ahí está, la asociación, la federación, el proyecto TUNCAS, en fin. Bueno, Alfredo, vamos, campeón, lleven zapatitos, no estén así, por favor, lleven zapatitos, van a ser fin en seguida. Muchas gracias, licenciado. Campeón, gracias por estar con nosotros. Alfredo. Gracias, señora. Muchas gracias. Muchas bendiciones y a seguir apoyando a este campeón, ¿sí? Muchas gracias, señor. Sí, vamos, sí, señor. Abrácelo a su hijo. Felicidades, que sigas adelante, si no te quieres atrasar. Nunca, dale un beso a tu mamá, dale un beso. Eso, eso, qué lindo. Vamos a ti. Venga, campeón, aquí está el papá también. Otro campeón. Ahí la foto. Gracias.